Tiene la palabra la diputada Claudia Bernaza. Gracias, señor presidente. Creo que ya terminando este debate, vale la pena llamar la atención sobre dos hechos históricos que están ocurriendo en esta Cámara, quizás sin que nos demos cuenta. En el proyecto de ley que aprobamos anteriormente en su artículo sexto, en el proyecto o en la ley de teletrabajo, aprobamos una ley que toma en cuenta por primera vez en la legislación argentina las tareas del cuidado. Esas tareas que no fueron reconocidas y que fueron asignadas históricamente solamente a las mujeres. Se las reconoce, se las reclama para todos y todas y además pone, hace visibles a todos los integrantes de las familias y de los núcleos de convivencia que no están en el centro de la escena. Los chicos, las chicas, las personas con discapacidad, las personas mayores. A ese hito histórico que acabamos de aprobar se le agrega en este proyecto de ley, en su artículo sexto y recién la diputada Mara Brower hizo alusión a esta situación, se le agregan incentivos adicionales. Es decir, hay una resolución material, un efecto material de esta ley que dice que los créditos fiscales de las contribuciones patronales se aumentan en el caso que los nuevos puestos laborales sean asignados a mujeres, a personas transvestis, transexuales y transgénero, a profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales, a personas con discapacidad, a personas residentes en zonas desfavorables y o provincias de menor desarrollo relativo, a personas que hubieran sido beneficiarias de planes sociales, entre otros grupos de interés. Vamos por aquellos que fueron los últimos, vamos por aquellos a los que dejó de lado y que fueron víctimas de la pandemia del neoliberalismo y por primera vez lo hacemos en legislación positiva. Varias veces en este recinto y en esta sesión hemos citado a Raúl Scalabrini Ortiz cuando nos decía que aquello que no se legisla taxativamente en favor del débil queda legislado en favor del poderoso. estamos haciendo definitivamente honor a esas palabras, a ese pedido de un grande de nuestra historia y lo estamos haciendo todos y todas. Así que permítanme, señor Presidente, en este último tramo llamar la atención sobre dos artículos históricos que estamos aprobando en dos leyes que estamos aprobando en esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.